¡Qué pena que alara feo le voy, viña! Olivo y viña, ¡qué pena que alara feo! Olivo y viña, se le transforme la tierra solo en campiña Solo en campiña, olivareros de siempre, tristes destinos El de arrancar tus olivos y sembrar trigo ¡Ay, mi arazo blanco! Pueblos de Calé Pueblos de Calé, margaritas abiertas, ¡ay, entre olivares! ¡Captilleja de Bumbá! ¡Captilleja de la cuesta! Oliva, Leiva y Mancina, Alba y Dávila y Salvea ¿Qué pasará con tus pueblos y con tu gente? Y con tu gente, ¿qué pasará con tus pueblos? Y con tu gente, si hasta pierde los colores Indiferente, indiferente Aceitunita y uva, frutos de flores Por donde entrarán braseros y entran tractores ¡Ay, mi arazo blanco! ¡Ay, mi arazo blanco! Pueblos de Calé Pueblos de Calé, margaritas abiertas, ¡ay, entre olivares! Villanueva y Almencina Villanueva y Almencina ¡Húbrete y ven a caso! ¡Epartina y Tomare! ¡Y San Luján, Lavallón! Colores del arafe, blanco y verde Blanco y verde Blanco y verde, colores del arafe Blanco y verde, blanco de los cortijales Nobles paredes Nobles paredes Verde de los olivares Verde es la fila ¡Qué tristes los pajizales de la campina! ¡Ay, mi arazo blanco! ¡Pueblos de Calé! ¡Pueblos de Calé, margaritas abiertas, ¡ay, entre olivares! ¡Elbe, San Juan y Borumbo! ¡Andalcazar y Mairena! ¡Malo, mare y bollullo! ¡El aljarafe y su piedra! ¡Que no se pierdan los hombres olivareros! ¡Olivareros! ¡Que no se pierdan los hombres olivareros! ¡Y las bodegas de mosto! ¡Ni el tonelero! ¡Ni el tonelero! ¡Que no se pierdan los pueblos! ¡En el orvío! ¡Que no se arranquen más viñas ni más jodidos! ¡Ay, mi arazo blanco! ¡Pueblos de Calé! ¡Pueblos de Calé! ¡Margaritas abiertas, ¡ay, entre olivares!